La situación se produce luego de que el diputado Nidio Encarnación diera positivo al COVID-19. Se tomaron todas las prevenciones, todas las medidas del lugar para que nos hagan la prueba del COVID. Vinieron las personas de salud pública de San Juan de la Maguana a tomarnos las muestras, la cual aquí era un lugar no muy adecuado para hacérnosla, no la hicieron. Expresan que tras dar positivo en las pruebas rápidas procedieron a aislarse, pero luego se determinó que no padecían de la enfermedad. Cuando anunció que dio positivo nosotros decidimos aislarnos, porque ya parte de nuestros padres sufren de alguna depresión, de azúcar, que son personas realmente vulnerables al virus y realmente no sabía si teníamos o no. Entonces, de una manera u otra decidimos aislarnos hasta que no hagan las pruebas rápidas. Ya siendo así, nos realizan las pruebas rápidas, unos cuantos salimos negativos, otros positivos. De igual forma, lamentaron el rechazo y menosprecio social que reciben las personas afectadas por el COVID-19. Es que cuando una persona dé sospechoso, tome su medida de prevención, pero no lo menosprecie ni lo trate de esa manera, como dicen algunos de mis compañeros. Aquí fue solamente un rumor que se difundió, una falsa información, y fue suficiente para llamar a la familiar y decir que las personas estaban muriendo. Y es que en comunidades como La Jagua, Sabaneta, Yaque, Las Matas y otras, de 20 personas diagnosticadas positivas al coronavirus con pruebas rápidas, todas resultan libres de la enfermedad cuando se les aplica la prueba del PCR. Todos los días no tomaban la temperatura, nadie daba ningún tipo de síntoma. Todo era rojaba negativo. Lo que les quiero decir, que antes de tomar una decisión de esta magnitud, deben de estar claros y precisos dónde se pueden hacer este tipo de pruebas. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.